Jueves 7 de diciembre del 2023. Este video se hace para mostrar por donde se ha metido la máquina del municipio en una finca privada trabajando para el martillero Andrés II González Yugna. El famoso chofer de la máquina se llama Juan Carlos Capallo, el loco como le dicen. Y esto queda como prueba para que vean como ha pasado la máquina, para que después nos digan que no. Esto queda como prueba en una finca privada. Y para que puedan apreciar bien, allá, allá, en esa casa, está la máquina del municipio. Allá vive el famoso Juan Carlos Capallo, el loco, y ahí tiene la máquina, en la casa. Es la nueva moda acá en San Juan. Esto queda como prueba.